Ni una ni otra. No habrá ley seca en la noche del 16 de septiembre en Puebla, pero con restricciones, ya que tampoco habrá noche libre. Los restaurantes y bares deben cerrar a las 3 a.m. De igual forma, los establecimientos podrán ofrecer bafas sin costo adicional. Eduardo Rivera afirma que el punto es garantizar la seguridad de los ciudadanos durante la festividad. ¿Te parece adecuada esta medida?